¡Aguisample! Así como dicen amigos, mi nombre es Maximino, soy de La Cañada del Estado de Oaxaca y me vine aquí a conocer los amigos de Agisamples porque me compré un teclado y me vine a comprar unos samples, pero lamentablemente ese teclado no tenía funciones para samples y ritmos. Entonces hoy en este día yo vine a darme con ellos a comprarles un teclado en donde les recomiendo a ustedes que me están viendo, si gustan un teclado que tengan ritmos norteños, bandas, cumbias, rancheras, baladas y todo lo que ustedes gusten. Aquí nuestros amigos cuentan con esos instrumentos de teclados especiales para que si un día gusten a comprar, pues ahora sí que no compren por comprar porque aquí en esta calle, en esta zona de Bolívar, venden muchos equipos, venden muchos instrumentos, pero lamentablemente uno no sabe de los productos que venden y a veces mienten que tiene tal función, pero no. Pero pues yo les recomiendo a ustedes que vengan aquí con los amigos que tienen la experiencia y conocen cómo trabajan los instrumentos. Ellos tienen los equipos para que ustedes puedan tener una calidad de instrumento, entonces yo les recomiendo que el día que ustedes gusten comprar, pues vengan con ellos y aquí se van a llevar un instrumento con calidad y con garantía. Y es todo por lo que les recomiendo donde quiera que me estén viendo, yo soy de La Cañada, del estado de Oaxaca, entonces hoy me voy a llevar este teclado que tiene todo lo que me gusta. Entonces todos los ritmos que me gustan, los sonidos y pues es solista, para los que gustan ser solistas, entonces les recomiendo a que vengan aquí con los amigos de Aguizamples. Gracias. Bueno, pues muchas gracias más por tu preferencia. Ya saben, nosotros somos una tienda, quizás igual que las 85 que están aquí de vecinos, pero somos una tienda especializada en la venta y regalo de samples y ritmos y otras cosas en la compra de los teclados. Entonces somos un plus que no te van a dar las demás tiendas o te dicen que sí, como a él que le dijeron y lo engañaron y ya después vino a buscar samples por aparte y mejor se va a llevar un teclado nuevo. Así es que ya saben, aguas donde compran y ya saben, aquí estamos siempre para los civiles en Aguizamples Story. Vamos así de ustedes para cuando hasta el último y ustedes para cuando. Gracias.